Música ¿Me hablas puedo? De verdad, es que me hablamos, esto es tan... Mira que me emociona a veces, ¡pero esto! ¡Ay, mi madre que me está viendo! ¡Mamá está atragantada con la uva! Que está allá, siempre sufre, mi madre siempre sufre con la uva Dice, oye, si este año me voy a atragantar, el año pasado se comió 13 Una política mía Que, bueno, estoy... No sé por... Ramón García, me viene esa imagen Ramón García y la Ana de Gartiburo Siempre he querido presentar un programa de fin de año, ¿no? Y por fin parece que me han dejado, aunque sea de noticias Pero bueno, mira, las campanadas no las voy a dar Pero voy a dar el campanazo, el campanazo Estoy tan ilusionado Y además a mi compañero, pues no le han dado ningún programa esta semana Eso también me alegra Porque es verdad que yo no soy rencoroso, pero siempre me ha tenido ahí como... El muchacho que estaba empezando, el muchacho que estaba empezando Pues mira, que me han dado el programa Para fin de año Ay, yo no sé cómo me va a pasar esto Estoy... Estoy tan nervioso, de verdad Si usted... Ustedes... Imaginarse, ¿no? Imaginarse un... Esto no se puede decir en televisión Pero yo me tengo una copita de champán Así para celebrar ya... Eh, 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 eh El año 2021 Qué tantas ganas teníamos de despedir... Eh... Veinte, ¿eh? Porque... Bueno, pues estoy muy emocionado Y ya vamos a entrar en terreno Vamos a empezar por... Yo... Yo pensaba... Digo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago yo un noticiero? Eh... De noticias de todo el año, ¿no? Entonces... He buscado en Google Noticias destacadas mes por mes Y nada Que no me ha salido nada así Que yo quisiera que me saliera Así que he tenido que buscarme Un poquito la vida Pero bueno Tengo un guión incluso El año 2020 Empieza en diciembre De 2019 Sí señor Y... Empieza con este mensaje de rey ¿Eh? En realidad no es el mensaje de rey Es el... 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 Un poquito antes Un poquito antes del mensaje Vamos a ver... Lo que... Lo que pasaba antes... Del mensaje de rey En... 2019-20 Vamos, el año pasado A un parancico aquí de blanco Ya empezamos Dame un besico pero de lejos Que me han pintado como una puertecica Venga, que se quiten las niñas ya Que vamos a empezar Que nos va a quedar la uva Todos los años en navidad La misma broma Qué poca gracia tiene Joaquín Felipe Que no se te olvide decir Feliz año nuevo Y que el año 2020 Va a ser magnífico y maravilloso para todos Este añico 2020 Que vamos a entrar Va a ser nuestro añico de verdad Vamos a pasarlo bien de verdad Que va a ser un año buenesico en todo Pasando cámara dos Pasando cámara tres Fernando, si hay una cámara nomás Esto era lo que pasaba ya... Ya se olía algo Ya se olía algo Y las nietas de... La hija de rey Las nietas de rey Emérito Emérito Pues que nada Que les pasó también Unas cosas así Pues nada Que queríamos dar un mensaje de esperanza Y eso Pero es que resulta Que el otro día Jugando al escondite con el abuelico Nos tocaba encontrarlo a nosotras Y venga a buscar al abuelico Venga a buscar al abuelico Y que ha pasado tres semanas Y el abuelico no aparece Lo vimos por las noches Que va a la nevera Y arremete con todo lo que puede El canalla Y lo llamamos Y no contesta ni nada Y... Hombre que tenemos ganitas de verlo Al abuelico Yo creo que se ha escondido en el yate En el helicóptero Ahí nos hemos mirado Yo por mi cuenta En enero Me regalaron unas botas preciosas Mira Monísimas De verdad súper cómodas Además Muy buenas De piel buena Que yo le daba mi crema de caballo buena Que estuviera... Todos los días le daba yo con mi crema de caballo Pero... Nada A cuestión de un mes Ya olía en peste Que es lo que me pasa Que me... A mi me huelen mucho los pies Da igual las botas que sean Me huelen los pies Ah... Me regalaron también Un aparato que te quita los pelos de la nariz Y... Como un PCR niño Y... Y te deja la... La... La nariz de pelo... ¡Uh! Cosas que ocurrieron en enero también De interés general Y mundial El príncipe Harry Y Meghan Markle Renunciaron a los privilegios de la realeza Es que... Dijeron... Escucha... Esto no lo queremos Esto no sobra Esto no nos viene bien Porque... Quedaron muy bien Quedaron muy bien Quedaron muy bien Y todo el mundo... ¡Ole, ole, ole! Esto no... Bueno... Tendrían más cosas China... China identifica Nuevo coronavirus Como causa de neumonía Eso pasa el 20 de enero De 2020 Ya... Ya... Nos íbamos como preparando lo que venía Tiritirititi Febrero Febrero Rocher El virus que se abrió paso a través de China Comenzó a generar miedo en todo el mundo Para muchos la palabra coronavirus Que hoy ya conocemos de una forma familiar Aún no era familiar Y la amenaza parecía muy lejana Y se me rompió el aparato de la nariz En febrero se me rompió Me duró poco ¡Marzo! Se declara el estado de alarma Esto lo conocéis, ¿verdad? ¿Eh? Ese momento ¿Os acordáis? Aquel viernes Yo me acuerdo perfectamente Luda, ¿tú te acuerdas? Ese viernes sentó en el sofá Y el presidente diciendo Declaramos el estado de alarma ¡Qué bonito! Y apareció un personaje Que hoy está en nuestras vidas continuamente Y algunos nos caen muy bien Otros no nos caen tan bien Pero es como forma parte ya de nosotros, ¿no? Fernando Simón Bien, pues una mala noticia Es que el fin de semana va a llover Va a llover así por todos lados Así que sí Si tenéis planes o algo Vaya mercadona Vaya mercadona La gente empezó a A tener un Un sobrevalor Un sobrevalor con el papel higiénico Increíble Digo Todo el mundo cagado de miedo Claro, es lo que pasa Todo el mundo por papel higiénico A cagarse Porque nos íbamos cagando Por todas las esquinas Normal Viene un virus Y vemos la gente Asustada Nos cagábamos de miedo En el mercadona La gente haciendo No podíamos salir a la calle Pero en mercadona Es una cola que daba la vuelta Todo el edificio Para comprar papel higiénico Y lo encontraba en la vía Estoy saliendo del mercadona Muerto de risa Porque hay una cajera diciendo Pero vamos a ver Pero que os pasa Dice Si os va a matar Antes La diabetes Y el colesterol Que coronavirus De todo lo que estáis comprando Para comer Dice Os va a matar Os va a matar Os va a matar La tensión El colesterol Está pegando Y unos gritos En la caja Dice Si es imposible Que comáis tanto Los aplausos a las 8 de la tarde Creo que cuando pasó Ya un tiempo A las 8 menos 5 Escuchabas ya Aplaudí Venga ya Por favor En serio A las 8 Ya a las 8 menos 5 Ya estamos aplaudiendo Y a las 8 y 10 Ya el último rezagado allí Jejeje Los aplausos estuvieron bien Pero una cosita rápida Venga vamos vamos Que nos vamos Que se me quema el bizcocho ¿No? Porque estábamos todos Haciendo bizcocho Y nada más que podíamos sacar perro Que mira lo que pasó este hombre Si Opino que debería poder salir Si Porque es un virus Resteado común Si Como cada año Cambia este virus Si Nos hacen ver ahora Y concentrarnos más ahora mismo En la televisión Si De que realmente Hay una gripe Y quieren asustarnos Cada año pasa Y siempre muere gente Por un desfriado Vale ¿Usted ha salido a la calle para? Para dar un paseo Ajá Es como si llevara un perro Pero está invisible Un perro invisible Sí Vale Puedo salir con el perro Pero tengo que pedirse al vecino Muy bien Bueno pues Yo entiendo que ustedes Hacen su trabajo Pero están siendo manipulados Como todos Muy bien Eres consciente de que estás Como una chota ¿No? Si usted lo quiere decir Muy bien Respeto Te acuerdo Pues bueno Serás denunciado ¿Eh? Sí señor Biscocho Pizza Y comida Bueno de claro Estábamos aburridos Estábamos aburridos En casa ¿No? Algunos también Teletrabajaban El chisal ya quedó Ya solamente tenemos que registrar Autonomía curricular Y El área socioemocional De los Niños Esa parte Me está quedando bien Perdón 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 Este Y con tanto bizcocho Con tanto bizcocho Con tanta pizza Con tanta comida Ay Verda Nos dio por empezar A hacer un poquito de deporte Sonríe Sonríe Quiero que sonríes Adiós Sonriendo Actitud Ante todo Siempre actitud Que nadie te apague Que nadie te quite esto Esto es tuyo Es tu sonrisa Empezó la gente a cantar Resistiré Resistiré El duodinámico Pues resulta Que la canción de Resistiré Que no era del duodinámico Nuestro equipo de redacción Amplio del noticiero Que somos como 7 o 8 Pues llegó Sacó este documento increíble En realidad tenemos que confesar Una cosa muy importante Resulta que La canción de Resistiré La compuso el Fari Estábamos con él En una noche loca Tocando la guitarrica Allí Y la sacó el Fari La sacó el Fari Nuestra Nuestra no es Bueno y además hay que confesar otra cosa Ramón Dile lo de que tú también hacías La ciudad de Torre Bruno Es que él hacía de Torre Bruno también Esa es verdad Esa es verdad También es verdad Pero bueno Tampoco hacía falta que contara eso Os cuento yo ahora también lo que tuviste tú con Macías ¿Lo cuento? Además tenemos declaraciones del mismísimo Fari Contando la historia desde dentro Desde verdad que esto pasó en Malasaña Vamos a verlo Bueno me acuerdo perfectamente de esa noche Estábamos en Malasaña Los tres Perdón diría amigo y yo Y yo saqué esa canción Porque claro yo tenía una armorrana Que me estaban doliendo Una cosa mala Y claro resistir era por eso Porque digo Esto no tengo que aguantar yo Hombre que si lo aguanté Y luego también bueno He compuesto Para los Rolling Stones Para Black Sabbath Para CDC Luego nos aburríamos En marzo, abril y mayo Nos aburríamos en casa Yo por ejemplo Me hinchaba de ver Me hinchaba de ver vídeos de estos de 5 minutos fácil ¿Sabes? De esto que En un momento te coges un tío Una toalla y te haces una falda Hola chicas ¿Cómo va la cosa? Aquí van unos súper consejos de moda Para ir estupendas Durante esta cuarentena Lo más top El pijama Mejor si es uno tres tallas más grande Heredado de tu novio, marido o padre Que se yo Sumarás mucho flow Si lo combinas con pantuflas de lacito Chanclas de dedo estilo británico O crocs color chillón Deportivas más leggings y turbante Para hacer deporte O por qué no El pijandal Pijama más chandal Una combinación súper favorecedora Que está pegando very strong Esta temporada de confinamiento Para salir a la calle Una chaqueta O mucho mejor Un albornoz Ahora mismo lo que más se lleva En cuanto a secretos de belleza La sencillez Y la naturalidad Se imponen como lo más trendy Di adiós a la silquetil O a las pinzas Pelo suelto Ni se te ocurra Muy top El moño chongo Con greñitas deshilachadas Y rebeldes De lo más cool del momento Prohibido tocar barra de labios Coloretes Rimmel Polvos o iluminadores Ah, y casi se me olvida El complemento más importante Para este confinamiento Vuestra sonrisa Eso sí que combina con todo Que esta cuarentena No nos quite el ir estupendo Y, y, ah, bueno Hay un vídeo buenísimo Que os recomiendo mucho Que se llama Eh, gatos versus pepinos Jeh Nos confinaron Vale No, me, eh Nos divertíamos, ¿no? Pero ya cuando nos dijeron Que no, no, no Nos quitaba la semana santa La feria Y, y todas las fiestas Locales y municipales Y regionales Ahí ya se nos cortó rollo, ¿eh? Ahí ya no estábamos Tan a gusto Haciendo vídeos ¡Mira! Un bizcocho de, jeje De manzana Ahí ya no estábamos tan bien Debido a la orden De confinamiento Por el coronavirus Existen dos opciones Opción A Quedarse en casa Con tu mujer Y opción B B B ¿Qué? Cosas horribles Que no empezaron a pasar Es que los Los padres Tenían que ser De profesores Ehhh Se nos caía el mundo encima ¿Verdad? Algunos Como esta señora Como me cruce con un maestro Por la casa le bofetó la cara Me da igual si no es de mi hijo Pero es maestro También Mamá, que no me sé El código de no sé qué Mamá, el código de no sé cuánto Mamá, el código Digo Código 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 ¿Queréis dejadme a mí de código? María Ángela No te rías que tú estarás Parecido a mí Porque tú es dos Yo es aquí tres Y que si le pasen Ese os pasen Y que si venga Venga a llegarme aquí Notificaciones de los maestros Si no sé ni abrirlo Me cago en mi nación No sé ni abrirla Madre mía, que amargura Yo digo Si no hay escuela No hay escuela ¿Eh? Y si tienen que echar el año Que viene el mismo curso Que lo echen Pero que nos dejen vivir Ya fuera de cachondeo Yo el primer día que empezaron Con los de los códigos A mí me dio un ataque de ansiedad ¿Eh? Y encima todas las madres Hablando por los grupos de la escuela El código de este Coño que tuve Tuve los dos grupos bloqueados 48 horas Porque a mí me estaba dando Una Yo qué sé Yo estaba estérica Yo estaba nerviosa Porque yo pensaba Que todos iban a hacer Lo menos los míos Yo qué sé Una cosa muy mala en el cuerpo Yo te lo juro por dios ¿Eh? Que yo preferiría Que dijera Mira aquí se ha quedado el curso El año El año que viene Empezamos otra vez este curso Porque tía La cachita en tu casa Todo el día Pero yo trabajando Pero yo trabajando Los niños aquí Mi suegro que está Que parece rastreato Venga Kilómetros para acá Venga De la salita El otro lado Arrastrando los pies Venga, venga Y entre medio Los niños pidiéndote código Y los niños poniéndote Venga, honra la mierda Luego, claro Nos surgían muchas dudas No sabíamos Qué podíamos hacer Yo me acuerdo De ir a cualquier supermercado Y decir Esa sensación de Estoy haciendo algo mal Y no sé qué Nosotros teníamos muchísimas dudas Y toda la prensa Y todos los periódicos Del mundo Bueno, de España Le hacían Querían Informarse Mediante la rueda de prensa Que daba Pedro Sánchez Incluso Jara y Sedal Jara y Sedal Estaban Súper interesados En saber Qué pasaba Con todo esto Señor presidente De la revista Mi casa Preguntan Si las paredes de la Moncloa Todavía tienen gotelé Esta pregunta Pásala Ricardo Vale De Jara y Sedal Que si pesca usted Con gusano de seda O de silicona Esta pregunta Tampoco Ricardo Esta no Vale De la revista Ola Que cada cuánto tiempo Hay que cambiar las sábanas De la cama Esta pasala también De casa y jardín Señor presidente Que sea buen momento Para sembrar calabacines Hay que seleccionar bien Las preguntas Ricardo Y ya por fin Ya por fin En una rueda esta de prensa De este señor Eh... Nos dijeron Los niños Ya pueden salir A la calle ¿No? Y algunos padres Dijeron Ya era hora Ya era hora Algunos los tiraron hasta Por la ventana Ya la mierda ya Coño con el niño Ya salió Jaime a la calle Por fin Lo que pasa es que Me he tenido que volver Porque había cogido el censo Para demostrar que estábamos Censados en Triana Había cogido el empadronamiento También por si no es para la policía El libro de familia Para demostrar que el niño es mío Había cogido un cronómetro Para demostrar que teníamos que estar Por una hora nada más Que llevábamos una hora nada más Había cogido una cinta métrica De un kilómetro aproximadamente Que le iba soltándose Así que aún íbamos avanzando Para no alejarnos más El patinete Con las toallitas de sanitor Para irlo desinfectando En cada momento El gel hidroalcohólico Para las manos Una mascarilla de adulto Y una mascarilla de menor Y al final con todo eso Pues hemos olvidado el niño Y he tenido que volver Incluso un abuelo Fíjate lo que hizo con su nieto Ya puedes salir a la calle Así que deja la play Y vete a la calle de una vez Que tengo 32 años abuelo Vete al peo Que no sabe ni lo que dice Que la play esa Te está dejando sin cerebro Mi abuelo se cree que tengo 12 años Que se le está yendo la olla Y ahora con lo que ha dicho el gobierno Quiere que me vaya a la calle A jugar a las canicas Como hacías cuando era pequeño Te he oído, ¿sabes? Me cago en la madre Que te parís ahora mismo Verás donde baila play ¡Abuelo, por favor! ¡Abuelo! ¡Abuelo, por favor! ¡Abuelo! ¡Te vayas a la calle ya, coño! Y ya llegaron las cosas Como tipo tipo Los PCR, ¿no? Los PCR Se nos ha abierto un mundo Un mundo a Un vocabulario nuevo PCR Epi Coronavirus COVID-19 Corre que te pillo Esas mías Y el señor Simón Que ya... El señor Simón Encargó unos test Y los compró en China ¿Dónde lo va a comprar mejor, no? Si todo nace allí Pues vamos a comprarlo allí Lo que me estáis preguntando aquí De los test Pues la verdad es que Han sido... Han salido malos No nos vamos a poner ahora No nos va a mandar con tonterías Pero... Ya yo mismo lo he llamado Le he dicho Que yo esto que me ha mandado No... Esto no funciona Con esto... Yo quiero que me lo cambie Y dice... Yo te lo cambio Pero tiene que ser por otra cosa Me ha dicho Chino Y nada Hemos pedido Tres millones de gatos de la suerte Chino Y lo vamos a repartir Entre las familias más vulnerables Para que en cada casa Hay un gato de la suerte Y que proteja A la familia Y a todo esto A todo esto Mientras todo esto pasaba en España ¿Qué estaba haciendo Donald Trump? Esto Mary Jane ¿Tú crees que la lejía Podría matar bichos? Soy Claudia señor presidente Bueno, como sea ¿Se puede o no se puede? Bueno, sí, habrá que probarlo, ¿no? Pues americano y americana Lejía para todo el mundo ¿Te imaginas que funciona esto, Mary Jane? Claudia No, hombre Que no entendéis mi broma ¿Qué le dije a Mary Jane? Claudia, señor presidente Que queda lo mejor Para limpiar las manchas de café en las camisas Que me llamo Claudia Que llevo aquí cuatro años ya Que ya te he enterado Que ya me he enterado Que ya me he enterado Pues eso, Claudia Intentaba curar a la gente con lejía Con lejía Con su... Venga lejía para todo el mundo Luego se relajó un poquito Y... Hizo cosas mucho más... Mucho más que le pegan a él Como esta Bueno, más cosas que pasaron Julio, agosto y septiembre Los vamos a pasar Porque nos fuimos todos de vacaciones Fue mi cumpleaños Y me volvieron a regalar Un aparato que te quita los pelos de la nariz Pero esta vez como más buenecito Era de la marca Brown No quiero hacer publicidad Pero era Brown, 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 Brown En Halloween Se me volvió a romper Que soy de pelo... De pelo de nariz Gordo Ah, bueno En cosas de deportes Pasaron un montón de cosas Súper interesantes Por ejemplo Messi Empezó a estar a disgusto En el FC Barcelona Estuvo a punto Estuvo... Ofertas de otros clubes Y al final Se ha quedado Por lo visto En Barcelona Todavía está Cosas curiosas Que pasaron ¿No? La naturaleza empezó A tomar El espacio Que los humanos Íbamos Dejando de usar El campo Las ciudades Como estas cosas Que fueron pasando ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, no? ¿Eh? ¿Tengo que dar permiso Para salir a la calle? A ver Vamos a quedar andando Que no se... Que no pueda haber Una reunión De muchas... De muchas personas Y muchos patos, coño Mira señores Un jabalí Enfrente de mi casa ¿Vale? Esto ya es Lo único que nos falta A volver Y... Y ya está Ya no se me... No se me ocurre Mucho más Vamos a despedir El programa Ah, bueno diciembre Que es este mes Pues diciembre Nada Le he pedido a los Reyes Magos Un aparato Para quitarme Los pelos de la nariz Espero que esta vez Sea de... De una marca más buenicita Y no se me rompa Eh... Señoras y señores Muchísimas gracias Por acompañarnos Este ratito De verdad me ha encantado Yo he disfrutado mucho Eh... Ya estoy como un poco triste ¿Ves? No... Ya me he venido Un poquito abajo Porque... Que 2021 Sea para todos Un año espléndido Eh... Maravilloso Por... Por muy poquito bueno que sea Va a ser mejor que 2020 ¿Verdad? Nada más que con que nos pongan Algunos una vacuna Y veamos El efecto que hace Y demás Ya vamos decidiendo ¿No? Eh... Ya vamos viendo lo que hacemos Y nada más Ay... Que... Que emocionante Es que... Ay... Muchas gracias Feliz año nuevo Y hasta siempre Día 1, día 14 Esta es la línea del confinamiento Igual día 1, día 14 En Italia ¿Vale? Del día 1 al día 5 Todo estaba bien Aquí en Italia Empezaron a surgir Iniciativas ciudadanas Para entretener a la gente Solo les quedan Este... Poquito de días Para seguir haciendo cosas ¿Vale? ¿Pero qué nos ha pasado a nosotros tíos? Aquí El día 1 ¡Pum! El día 1 y medio De repente aquí habíamos montado El circo del sol La parinata Habíamos montado conciertos Que llevamos 12 horas encerrados Que no puedes estar 12 horas solo en tu casa Que tienes Netflix HBO Que tienes Movistar Que tienes internet Que tienes porno Que en el día medio Medio Ya habían salido iniciativas De hacer bingo por la ventana De hacer trapecismo De hacer puenting Desde el balcón de tu casa ¿Qué os está pasando? Que hemos tenido Resacas más largas Chavales Que si el día 1 y medio Me estáis dando todo esto ¿Qué me vais a ofrecer aquí? Porque yo aquí Del día 10 Al día 15 Me espero que me salga un puto tío A la ventana En pelotas A cantarme A cantarme A cantarme el de la chao ¿Me oyes? Me habéis creado aquí unas expectativas Que no vamos a poder mantener El resto De la cuarentena Porque estamos gastando Las mejores balas Al principio Aquí Una cosa Que... No, no, otra vez no Luego otra vez que me he contado Una cosa muy interesante Y es que Estuve a punto de ser niño De salir de Fonso Encenderme ya otra vez, por favor